hola hola mi gente de youtube qué chévere que estemos de nuevo aquí encontrándose en mi canal con los ojos de clau hoy un vídeo que les encanta porque ya me di cuenta que todos los vídeos que hago le fascina son los de moda entonces vamos a seguir con esta serie de vídeos donde potencializamos en nuestra ropa nuestras prendas no guardar las proporciones la prenda de hoy cumple las mismas funciones de la camisa blanca y del pantalón negro porque es muy versátil y la tengo puesta se llama la chaqueta de denim no nosotros todo el tiempo lo hemos llamado jeans pero no jeans son los pantalones si es es el modelo de pantalón y la tela se llama denim hoy les tengo dos modelos uno el que tengo puesto que es una chaqueta más larguita formal más formal no y la otra es esta que es más corta más informal pero igual las dos sirven para todos los outfits que les voy a mostrar hoy me enloquecí me enloquecí con pantalones negros con pantalones verdes mejor dicho me enloquecí haciendo outfits para ustedes espero que les guste vamos con el vídeo acompáñenme y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que les haya gustado el video, recuerden que lo hago con mucho cariño y recuerden que los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Ojalá de moda porque, como les dije ahorita, sé que les encanta la moda. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse y de ir a mis redes sociales. Aquí se las dejo. Nos vemos. Adiós.